Así es, un temporal con viento muy fuerte. Fíjense cómo salen volando objetos mal sujetados en las cornisas o restos de cartelería. Los árboles son arrancados de cuajo. En Canarias, con el Delta, se alcanzaron los 150 km por hora en costa y 250 en zonas altas. ¡Cuidado! La Agencia Estatal de Meteorología activa en las islas el aviso amarillo con rechas máximas de 70 km por hora. Naranja con 90 y rojo con 130 km por hora. Pero esta es una situación extrema. A partir de los 180 km por hora, los tejados vuelan, fallan las estructuras de las construcciones más endebles y en los edificios más modernos, por ejemplo, se pueden romper las ventanas e incluso se desplazan los vehículos. El récord mundial de viento lo tiene Oklahoma, Estados Unidos. Durante un tornado en 1999, 486 km por hora.